¿Cómo están chicos? Buenas tardes. Buenas tardes Inge. Les contaba ayer y empezamos con algo llamado lípidos, química orgánica 2. ¿Puedo sacar Dios de continuación? Y aquí ponemos introducción lípidos. Vamos. ¿Puedo sacar Dios de continuación? Pues listo. Bien muchachos, a ver, vamos a ver. Vamos a ver una nueva macromolécula. Fíjense que este curso está bastante completo, esto de las biomoléculas, porque hemos hablado de ADN, hemos hablado de ARN, hemos hablado de carbohidratos y ahora vamos a ver los lípidos. Entonces, es un curso bastante completo para que puedas tener una conciencia clara de las moléculas que están relacionadas con la vida. Posiblemente te hagan falta a ti, o no sé si es que lo has pensado, de que necesitas como más reacciones químicas, ver cómo van reaccionando las biomoléculas, etcétera. Pero para eso están los cursos avanzados, es decir, un curso avanzado de la química orgánica 2 es el curso de bioquímica y luego viene el curso de biotecnología industrial para ustedes, que es donde se cierra este camino del estudio de las biomoléculas orgánicas, de las biomoléculas generales. Bien, entonces, hablemos de los lípidos. Como siempre, para empezar, dos libros que les recomiendo, estas PDFs para completar la lectura que hacen ustedes, o sea, para completar la información que reciben aquí en las diapositivas, están en estos capítulos, en el capítulo 25 de la química orgánica de Wade, y están en el capítulo 27 de la química orgánica de Malmurri, ¿de acuerdo? No se olviden, no estudien solo de las diapositivas, no estudien solo de eso, ya les voy a compartir las de carbohidratos, ya les comparto también las de lípidos, sino, esto simplemente es una guía. Las diapositivas toman sentido cuando están junto con las explicaciones de las clases, ¿no? Entonces, podrías ir viendo las diapositivas de clase, ¿verdad? Y junto con lo que es la explicación de la grabación. Entonces, ahí es cuando tienen sentido las diapositivas, ¿no? Listo, entonces, empecemos. Está recomendado el material de lectura, hay más gente en la sala de espera, démosle, démosle pasar, démosle entrada, ya, y vamos con nuestro, con nuestro capítulo. ¿Qué son los lípidos? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando usted escucha la palabra lípidos? ¿Les escucho? ¿Qué es lo primero que les nace, que les produce cuando usted escucha la palabra lípidos? Grasas de animal. Grasas, ya. Grasos, tal vez. ¿Cuáles? Ácidos grasos. Ácidos grasos, sí, que son constituyentes tanto de grasas como de aceites, correcto. Bien, ¿qué más? ¿Qué más se les viene a la cabeza con lípidos? ¿Esto es un solvente no polar? Solventes no polares, ya, sí. ¿Qué es un solvente no polar? Tomo tu, tomo tu, tu respuesta para hacerles una pregunta. ¿Qué sería un solvente no polar? ¿Cualquier persona? ¿El que no puede hacer puentes de hidrógeno? Es una buena respuesta, sí, ¿no? Es aquel, aquel sustancia que no puede hacer puentes de hidrógeno, no forma puentes de hidrógeno. Y también, para complementar tu respuesta, podremos pensar que un solvente no polar es aquel que no causa el fenómeno de solvatación en los iones, ¿sí? La solvatación es cuando las cargas positivas se juntan con cargas negativas, más o menos así cuando están en solución a cosas, ¿no? Cuando tú colocas un poco de sal en el agua, sal de mesa, la sal común. El famoso ejemplo de la solubilidad, ¿verdad? De la sal. Pues, ¿por qué se forma solución? Porque la sal se solvata. Es decir, como el enlace es iónico, cargas positivas para el cloro, cargas negativas para el ión cloruro. Y, pues, el solvatarse es que alrededor de esta carga negativa del ión cloruro, tienes alrededor cargas positivas que vendrían de las moléculas del agua, ¿verdad? Mientras que alrededor de la carga negativa, positiva, perdón, del sodio, ¿verdad? Tienes cargas negativas que están alrededor. Pueden ser las del agua mismo o del solvente en el cual está formando la solución, o pueden ser cargas positivas asociadas a ello, ¿no? Entonces, claro, el átomo de sodio rodeado de átomos de cloruros, mientras que los cloruros están rodeados de átomos de sodio. Eso es la matación. Bien. Más ideas. Ya aparecieron la palabra grasa, apareció la palabra ácido graso, apareció la palabra solvente no polar. ¿Qué más es un lípido? ¿Podría ser una molécula hidrofóbica? ¿Hidrofóbica? Sí, mira, eso tiene relación con la parte de los solventes no polares, ¿no? O sea, una sustancia que puede formar solución con un solvente no polar, definitivamente es una sustancia hidrofóbica. Es decir, que no le gusta el agua. Y aquí podemos tener dos palabras que dicen lo mismo porque suenan diferente. ¿Hidrofóbico? O sea, aversión, o sea, alejarse del agua, fobia, ¿verdad? O lipofílica, de lípido, ¿verdad? Fílica, que le gustan los lípidos. Bien. Y el lado contrario, hidrofílica o lipofóbica, ¿no? Perfecto. Bien. Más ideas que les rondan por la cabeza con respecto a los lípidos. Aceites y ceras. Aceites, ceras, sí, muy bien, son lípidos. Ya vamos a ver la diferencia entre un aceite y una cera. ¿Qué más? Este triglicéridos no es también. Sí, triglicéridos también son lípidos, claro. Bueno, bien, juntando todas estas palabras que ustedes han mencionado, podemos decir que los lípidos tienen baja, o baja solubilidad en agua, no son completamente insolubles en el agua. Tienen solubilidad, pero muy, 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 muy bajita. Y en ciertos casos esa solubilidad puede ser tan baja que se les llama insolubles totalmente, ¿de acuerdo? Tienen baja solubilidad en agua, los tenemos representados en grasas, aceites, ceras, vitaminas, que esta palabra les faltó, y las hormonas. Las hormonas también son consideradas lípidas en nuestro sistema, ¿no? Sí. Y una de las cosas que es general en el tema de los lípidos son moléculas grandes. Sobre los 13, 14, 15 átomos de carbono, ¿de acuerdo? De ahí en adelante puede ser considerado un lípido por la cantidad de átomos de carbono. Y lo segundo es que tienen esta estructura completamente clarísima. En una parte de la molécula tienes un grupo polar, que se le conoce como el grupo hidrofílico, mientras que en otra parte de la molécula, la cual es mucho más grande, ¿sí?, que la parte polar, se le conoce como la parte hidrofóbica, ¿de acuerdo? Todo lípido, sin excepción, sea esto una grasa, un aceite, una cera, una vitamina o una hormona, va a tener esta estructura, sin excepción, ¿de acuerdo? Un grupo o una parte de la molécula que es polar, que es la cabeza polar, ¿no es cierto? Y otra parte de la molécula que es grande, grande, grande por la cantidad de átomos de carbono, que es algo no polar, ¿de acuerdo? Esto les da las características de los lípidos de moléculas anfipáticas, ¿sí? No antipáticas, anfipáticas. Es decir, dentro de la misma molécula tienes dos grupos perfectamente marcados. Grupos polares, aquellos que forman puente de hidrógeno, podríamos pensarlo así, ¿verdad? O cuya distribución electrónica, ¿no es cierto? Es muy puntual cómo están distribuidas esas cargas, aquí vas a tener esos grupos atómicos que tienes de electrones libres no combinados, etc., ¿no? Y otro grupo totalmente diferente, claro, unidos, que es la misma molécula, que es el grupo hidrofílico. Hidrofílico y el hidrofóbico, ¿de acuerdo? Ya, ¿para qué sirven los lípidos? Cuatro funciones súper fundamentales en las moléculas, en lo que son las células, ¿sí? Recuerden que estamos abriendo las puertas para la bioquímica. Entonces, por ejemplo, ¿dónde vas a encontrar membrana? Lípidos distribuidos gentilmente en todas las membranas celulares, ¿sí? Bueno, ya sabrás por la biología del colegio de que tienes membrana y pared celular, que depende mucho de la rigidez y del mundo en el cual tú estés hablando, membrana o pared celular. Entonces, en toda membrana slash pared celular, ¿sí? En toda membrana slash pared celular vas a encontrar lípidos. Es decir, uno de los componentes fundamentales de la membrana de las células son los lípidos, ¿de acuerdo? Súper, súper interesante esto, ¿de acuerdo? Por tanto, nosotros regularmente estamos produciendo nuevas células y si nosotros necesitamos crear nuevas membranas, ¿verdad? Porque una célula se reproduce y de la célula madre por ribatrición obtienes una célula hija como tal, pues vamos a necesitar encontrar esos lípidos para construir la nueva membrana celular de la célula hija. Ok, entonces, ¿necesitamos lípidos en nuestra dieta? Claro que necesitamos lípidos en la dieta, por supuesto, porque están asociados, ya te digo, con lo que es la formación de todas y cada una de las membranas celulares, ahí vas a tener tú lípidos. Sea esto en un mundo vegetal, o sea, en esto un mundo animal, es igual, en todas, en todo lo que son las células, siempre están descubiertas, o la membrana celular principalmente, está formada por estos capos de lípidos. Bien, están asociados, como son moléculas que están en la membrana, están asociados con el transporte celular. El transporte celular son los mecanismos que explican cómo salen o cómo entran de la célula las moléculas. Entonces, si la membrana celular está conformada por lípidos, estos lípidos van a estar asociados, o sea, la función de varios de estos lípidos, ¿verdad?, es tener movilidad a través de la membrana, para que permita salir y entrar moléculas, ¿de acuerdo? Esto en cálculos básicos se denomina, esto es el sistema, ¿verdad? Esta es la célula o sistema, como la membrana está formada por lípidos, los lípidos están asociados al transporte de moléculas, ¿por qué? Desde dentro o hacia afuera de la célula. Bien, como son moléculas grandes, grandes, como te decía, imagínate, más o menos los grupos polares, imagínate que tienes de entre uno y dos átomos de carbono exagerando, ¿sí? En uno o dos átomos de carbono ya puedes colocar tus grupos polares. Mientras que en esta cola no polar de los lípidos, aquí tranquilamente puedes ir desde mayor a, pongámosle, desde un C13, puede ser. Puede ser tranquilamente desde un C13 en adelante, esas colas no polares, pues, ya te digo, va desde, tienes desde un C13 en adelante, 16, 17, 18, 19, 20, ¡uh! 25, 40. O más átomos de carbono. Bueno, entonces, como aquí tienes muchos átomos de carbono, ¿de acuerdo? Y como tienes carbono unido a otro carbono, recuérdate que los enlaces, pues, es una buena fuente que cuando rompes enlaces obtienes energía, energía de manera química, por tanto, los lípidos están asociados a lo que es almacenamiento de la energía, ¿de acuerdo? Hay rutas metabólicas y ya clasificamos ayer el metabolismo en dos grandes conjuntos, ¿verdad? El anabolismo y el catabolismo, ¿verdad? Hay rutas catabólicas porque si estamos hablando de almacenamiento de energía, necesariamente va a existir rutas, es decir, secuencia de reacciones químicas que van a hacer que podamos nosotros utilizar esta energía que proviene de romper los enlaces carbono-carbono, básicamente de la parte no polar del lípido, ¿no? Entonces, almacenamiento de energía, ¿verdad? Estamos aquí hablando de los lípidos, aquí están los enlaces carbono-carbono, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo prefiere, llamémosle así, nuestro metabolismo en términos generales, la primera escala de la energía que ellos toman podrían ser los hidratos de carbono simples o monosacáridos, ¿de acuerdo? Es decir, si le pones varias moléculas alrededor al organismo y le dices, a ver, muy bien, aliméntate, si dentro de esas moléculas está un hidrato de carbono, el cuerpo va a preferir ir de una sola al hidrato de carbono y si es que es más simple el hidrato de carbono, es mucho mejor. Es decir, si es que le das las glucosas puras al organismo, lo va a aceptar encantado de la vida. Luego podríamos pensar en las proteínas, las proteínas como tales, y luego podríamos pensar en lo que es glucógeno y en lo que es lípidos como tal, ¿de acuerdo? Hay rutas metabólicas que te permiten, rutas catabólicas que te permiten entender, ¿verdad?, cómo es lo que se van degradando los lípidos en las rutas catabólicas, pero digamos que están en la posición número tres en función de la, de priorizar para nuestro metabolismo qué utilizar. Es decir, si a nuestro, pensemos en tres moléculas, si a nuestro organismo le damos carbohidrato, proteína y lípido, ¿cuál prefiere comerse primero? Primero el carbohidrato y mientras más simple es mejor. Si el carbohidrato está muy complejo, lo deja por un lado y se come la proteína, ¿sí? Y luego vendría, al final vendrían los lípidos. Por la cantidad de átomos de carbono que tienen los lípidos, imagínate, aquí tienes 18 átomos de carbono, hagamos el ejemplo, imagínate, tienes 18 átomos de carbono en este, ya, por decirte un ejemplo aquí, mientras que una glucosita, tranquila ella, ¿cuántos átomos de carbono tiene una glucosa? Apenas 3, ¿no? Apenas 6, C6. Entonces, ¿no es de gana que la energía que nosotros obtenemos de los lípidos es mayor, incluso hasta 6 veces mayor que la energía que nosotros vamos a poder obtener de una glucosa, por ejemplo, o de una fructosa que es igual, C6H2CO6, ¿de acuerdo? Pero, como la glucosa y la fructosa son moléculas entre comillas más simples, porque solo son 6 carbonos, llenos de OH, ¿verdad? Es por eso que prefiere el organismo los hidratos de carbono y mientras más simples, mejor. Y al último va dejando los lípidos y dentro de los lípidos podrías encontrarlo también al glucógeno, ¿no? Nuestra principal reserva de energía. Por último, nos dice la diapositiva de que los lípidos tienen que ver con lo que es el aislamiento térmico, ¿sí? Tienen que ver mucho con el aislamiento térmico y esto, pues, incluso puedes ver ejemplos en la naturaleza, por ejemplo, en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, los osos hibernan, ya eso ya se sabe, por Walt Disney y todas las películas, ¿no es cierto? Que hay meses en el año en los cuales los osos pasan durmiendo, ¿verdad? Porque se les es difícil encontrar su alimento o su medio en su hábitat, ¿vale? Y es ahí donde van consumiendo su grasa, van consumiendo la grasa, ¿de acuerdo? Entonces, la dieta de un oso en términos generales pues va a ser una dieta alta en lípidos, tiene que ser alta, alta en lípidos porque tiene que guardarlos, ¿verdad? Y pues no le da frío. ¿Qué más? Por ejemplo, esto de las capas de lípidos para poder entenderlo a las mascotas, a los perritos, ¿no es cierto? Dicen, ¡ay, qué lindo el perrito! Le ponen saquitos, pijamitas, sombreritos, etcétera, ¿no? Y dicen, ¿y por qué el perro no necesita eso? Es que por el pelo. Sí, por el pelo. Es una razón, ¿no es cierto? Pero también es por la cantidad de grasa que tienen bajo la piel los perritos, ¿no? Entonces, eso es donde tú puedes ver el efecto del aislamiento térmico, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Por ejemplo, unas patas, ¿no es cierto? Si te has comido un caldito de patas, un mondonguito, ¿verdad? Ahí, básicamente, lo que tú te comes son proteínas, ¿no? El colágeno es una proteína, sí, pero también tiene grasa, ¿de acuerdo? Es por el recubrimiento que tienen las patas del animal, como tal, ¿no es cierto? Para que pueda soportar frío y esas cosas, ¿no? Bueno, entonces, está asociado a transporte, ¿cómo entran y cómo salen los nutrientes de la célula o hacia la célula? Segundo, los lípidos están asociados, tercero, ¿están asociados con transporte celular? Perfecto, sí, tercero, están asociados con el almacenamiento de energía porque son cadenas de carbono grandes, 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 yo te digo mínimo 13, pero de ahí comúnmente son 18, 25, 40, en el aislamiento térmico, funciones supergenerales de los lípidos, de ahí ya a cada uno de los lípidos que estudiamos lo vamos a ubicar en distintas partes, ¿no? Bien, avancemos, si tienen alguna duda me preguntan por favor, clasificación, sí, entonces, a ver, aquí en esto de la clasificación depende muchísimo del autor que tú estés haciendo la referencia en tus lecturas, porque puedes decir, ay, profe, pero usted nos dijo una cosa y aquí en la diapositiva número 7 o número 5 en la que estamos, aquí dice esto, depende, depende, no, ahí está, creo que es tomado el wey de esta presentación, o del manmur, y bueno, no estoy diciendo, sí, entonces, tienes, por eso atento con el autor que tú vayas a leer para clasificar a los lípidos, fíjate a que los, a las proteínas, tuvimos que clasificarlas, no, básicamente no, porque todas mantienen su misma estructura primaria, bueno, no es la misma estructura primaria, porque tienes distintas posiciones de aminoácidos, pero tienes, ya la clasificación se da por la estructura final que alcanza la proteína, sea proteína filamentosa, proteína glúgula, los hidratos de carbono, como les clasificamos, por el grupo funcional que les acompaña, que es del aldeído, la cetona, verdad, y por la cantidad de carbonos que tienen, y ya está, esto es una aldoxosa, una aldopentosa, y etcétera, a los lípidos, ya te digo, los clasificamos también por la estructura, y en primer lugar tenemos aquellos que son semejantes a grasa semejante a un aceite, o semejante a una cera, y aquellos que son semejantes al colesterol, ¿de acuerdo? son semejantes significa de que tienen una estructura similar a una grasa, similar a una cera, similar a un aceite, permítame un segundito, cierro la ventana del estudio, que me cayó la lluvia aquí, y un grato de agua por todos mis lados, no sé si está lloviendo por su casa, listo, y los que son semejantes a colesterol, ¿de acuerdo? entonces, por ejemplo, una grasa animal, cuando tú escuchas la palabra grasa, ¿no es cierto? la palabra grasa debe estar asociada directamente a la palabra animal, ¿sí? entonces, las grasas, ¿no es cierto? son ésteres, ¿sí? son ésteres, puedes tener monoésteres, o puedes tener triésteres, ¿sí? los más comunes son los triésteres, ¿sí? los que son tres ésteres, ¿no? y esto es porque reaccionaron, reaccionó un alcohol que tenía tres OH, fíjate aquí, si tú lo ves aquí, es como que hubieras tenido otro OH aquí, ¿verdad? ahí está el H ahí, ¿verdad? es un alcohol con tres carbonos, de ahí su nombre tri, triglicéridos, triésteres, ¿verdad? y pues, si es que aquí tenemos un alcohol, la otra parte de la molécula tiene que ser un ácido carboxílico, ¿no? alcohol más ácido igual éste, ¿de acuerdo? entonces, todas, se les clasifica como grasas, todas aquellas moléculas que tienen una estructura semejante a este trieste animal, de ahí es lo que sale, por ejemplo, esto que me estaban preguntando el otro día, profesor, ¿será que si es que yo como mucha azúcar, se me hace grasa? bueno, lo primero que se va a hacer es glucógeno, ¿no? pero, en ese proceso existe la posibilidad de que estos, esas glucosas, ¿verdad? que también son llenas de OHs, reaccionen con ácidos grasos que te comiste también en la dieta y se forman los triestres, la respuesta es sí, existe esa posibilidad, no es que es una transformación directa, uy, es que comí mucho pan, uy, qué cantidad de grasa la que me mandé, no, ¿sí? puede existir, ¿no? cierta esa posibilidad que tengas las glucosas, el glucógeno ahí lleno de los OHs, vengan los, los ácidos grasos que están también en tu organismo, reaccionen, reacción de esterificación, medio ácido, ¿verdad? porque se te forman triglicéridos, puede existir esa posibilidad, ¿de acuerdo? pero, una grasa es aquella que es un triglicérido, o sea, y no es porque todos tengan exactamente esta estructura, sino son moléculas que tienen, pues, varias, esterificaciones, ¿de acuerdo? este es algo, bien, luego, ya vamos a hablar de la diferencia con ceras de aceites, ¿de acuerdo? pero, este es del famoso colesterol, véanle bien a la molécula, véanle, no se parece en nada, ¿no? si tú caes en cuenta en estos triésteres, pues, puedes tener ahí cadenas lineales, cadenas ramificadas en los R prima, ¿no? porque provienen de un ácido carboxílico, aquí tú, tú dentro de esta R puedes tener todos los grupos funcionales que te dé la gana, ¿no? aromáticos, alifáticos, alcanos, alquenos, bueno, cualquier cantidad, ¿no? y, como esto, fíjate que el colesterol tiene una, una estructura completamente distinta, ¿no? es decir, tienes ahí las, las, los ciclohexanos, fíjate, tres ciclohexanos y un ciclo pentano que están todos juntos, entonces, sí es claro, ¿no? es cierto que, no es igual hablar de grasa, aceite, cera y colesterol, perfecto, punto uno, punto dos, en todos los triglicéridos nosotros tenemos que buscarle dónde está la parte polar y dónde está la parte no polar, ¿sí? entonces, fíjate, en un triéster, ¿sí? en un triéster, ¿dónde estarían las partes, las partes polares? fíjate, aquí está, ¿no? marcado bien rojo, que son los grupos ésteres, ¿no? como están todos juntos de la misma molécula, pues mira, ahí lo tienes, punto, parte polar, ¿dónde estarían las partes no polares? las partes no polares son las de R, R prima, R en V de segunda, entonces, miren, aquí en este ejemplo nos dice, a ver, un triglicérido puede estar entre cadenas de cada una, ¿no? R, R segunda, R tercera, de entre 11 y 20 átomos de carbono, imagínate si tuvieras 3 de 20 átomos de carbono, tienes una molécula grandota de 60 átomos de carbono, y ya está, pero bueno, la parte polar está aquí en los grupos ésteres, mientras que en el caso del colesterol, la parte polar está aquí en el grupo, en este OH, que presenta el colesterol, ¿de acuerdo? entonces yo te digo, hay que ir asociando las formas, los que son ésteres, podrían caer dentro de lo que son grasas, aceites y ceras, mientras que los que son derivados del colesterol, pues ya están ahí, entonces tú los vas a reconocer súper fácil, al colesterol especialmente, ¿no? porque son 3 hexágonos de un pentágono, o sea, trata de acordarte esta clave, esta clave de memoria, 3 hexágonos de un pentágono, colesterol, puede haber distintas variaciones en los, en los componentes que están alrededor del ciclo, ¿verdad? fíjate, tienes un H, aquí tienes un grupo alifático, ya, eso ya lo vamos a ver después, pero, la base es esa, ¿no? la base colesterol, bien, ¿qué son esto de ahora ceras y aceites? bueno, y las gracias también para irlas comparando, ¿no? entonces, tú puedes decir que estás en presencia de una cera, tú puedes decir que estás en presencia de una cera, cuando tienes ésteres de ácidos carboxílicos de cadena larga con alcoholes de cadena larga, ¿sí? un alcohol de cadena larga versus un ácido carboxílico de cadena larga van a reaccionar y te van a dar como respuesta un éster, ¿de acuerdo? ¿dónde es lo que puedes ver medio distribuidos los ésteres de la naturaleza? el recubrimiento sedoso de algunas frutas, esto es algo que les ves amarillitas, no amarillitas, sino relucientes a las frutas, hojas, pieles de animales, etcétera, ¿de acuerdo? un poquito de cera, ¿vale? esta es, por ejemplo, la cera más conocida, la famosa cera de abeja, no digo mil de abeja, no, cera de abeja, hexadecanoato de triacontilo, ¿qué es triacontilo? hexadecanoato, si eso sí sabe, 16, átomos de carbono, que está aquí, esta parte de acá, ¿no? uno, y aquí mejoramos del dos hasta el catorce, y ahí salimos de este átomo de carbono que es el quincea, hexadecanoato, ¿qué es triacontilo? ¿qué es triacontilo? hexadecanoato de triacontilo, ¿qué les dice esa palabra triacontilo? ¿no? ¿no había escuchado antes? triacontilo, no les mencionaron en la química orgánica 1, ¿o todavía no pasan orgánica 1? yo creo que han de haber pasado orgánica 1, ¿alguien que ya puso en google que le sale en triacontilo? ¿me duermo, chicos? nadie me responde ¿qué es esto? es de la es de la cera de abeja sí, sí, lo dice mi diapositiva estoy poniendo el ejemplo de un de un éster de cadena larga ¿no es cierto? y eso es una cera cuando has formado un éster con el alcohol de cadena larga más ácido carboxílico de cadena larga, sí pero solo esta palabra triacontilo ¿qué les dice? o no les dice nada o es un nombre tradicional ¿puedo hacerte lo que viene de que dice del alcohol triacontanol que tiene trece treinta carbonos sí, totalmente es eso pues por supuesto triacontilo es treinta triacontilo triacontano son treinta átomos de carbono aquí están los treinta átomos de carbono fíjense esto es nomenclatura de alcanos de la química orgánica uno triacontano treinta bueno verán entonces ¿qué es una cera? éster de un ácido carboxílico largo y de una alcohol larga fíjate y se cumple la estructura que les mencionaba antes la cabeza polar que ahí está la cabeza polar y después las cadenas largas 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 no polares sí esto es un íntimo será de abel bien como les decía hay que ir asociando las palabras grasas para animales lo más conocido mantequilla y manteca seguro que es que has cocinado alguna vez con eso sea bien con mantequilla o sea bien con manteca luego la palabra aceites cada vez que escuches la palabra aceites debes pensar y asociarla directamente con el mundo vegetal grasa animal aceite vegetal todo lo que es aceite de palma maíz oliva soja puf todos los todos los aceites que ya hoy por hoy tenemos son aceites que provienen de los vegetales y recuerden que pues como les decía antes estos lípidos pues pueden ser tranquilamente almacenamiento de energía a largo plazo es decir no es tan fácil consumir la energía que viene de los de los lípidos vale seis veces más que el glucógeno fíjate es una locura de energía lo que te llega si bien más de esto de grasas y de aceites por ejemplo aquí que les estoy presentando una grasa o un aceite ¿qué crees que es esto? grasas o aceites un ión esterato o un ión oleato ¿sí? ¿qué están viendo? grasas o aceites digan cualquier cosa así se equivoquen la primera no sería un aceite y la segunda una grasa no no esto es un ácido graso ¿cómo? un ácido graso son ácidos grasos claro lo que estás viendo son ácidos carboxílicos pero por el tamaño que tienen ¿verdad? pues se les denomina ácidos grasos ¿no todos los ácidos carboxílicos son grasos? no la respuesta es definitivamente no porque depende de la cantidad de carbonos que tenga la parte la parte no polar la parte que aquí en mi diapositiva se denomina color amarillo ¿de acuerdo? los aceites cualquiera que estos sean pues son mezclas de ácidos grasos son mezclas de ácidos como los que usted está viendo ahí ácido osteárico ácido oleico ácido linoleico etcétera ¿de acuerdo? ya vamos a ver los casos de estos ácidos pero vuelvo a repetir cuando veas los ácidos de alto peso molecular eso asócialo directamente con los aceites un aceite vegetal ¿verdad? un aceite de palma un aceite de girasol un aceite de oliva que son los comunes que puedas encontrar en tu casa ¿sí? pues son mezclas de muchos de estos compuestos ¿de acuerdo? no es una sustancia pura sino que es una mezcla de estos compuestos lo que te da la grasa ¿sí? mientras que ¿qué están viendo ahí? lo que te da el aceite perdón toda la mezcla de estos ácidos grasos esto de aquí es un aceite bien esto es lo aceite y este de aquí es tetriacilglicerol ¿qué cara tiene esto? ¿o qué les dice eso? este triglicérido ¿esto es grasa o es una cera? es una grasa ya sí muy bien esto es una grasa ¿de acuerdo? tengo en mi diapositiva una cera ¿sí o no? no no hay una cera no hay cera ¿no? no porque una cera sería un éster un mono éster ¿no? un ácido y un alcohol de alto peso molecular y ya está ¿de acuerdo? entonces no se vayan a confundir por Dios aceites mezclas de ácidos carboxílicos de alto peso molecular o también denominados ácidos grasos grasas triésteres ¿sí? triésteres o sea ya es una molécula más compleja que los los por sí solos los ácidos grasos ¿de acuerdo? a partir de una mezcla de ácidos grasos es decir a partir de un aceite ¿puedo obtener una grasa? la respuesta es sí porque tranquilamente yo puedo esterificar ¿verdad? en un compuesto que tiene OH y les voy poniendo en contacto con mis ácidos grasos y se empiezan a esterificar no tengo ningún discusión al respecto de esto otra cosa que les dice aquí la diapositiva es que puedes tener ácidos grasos que son lineales completamente y hay otros que tienen pues forma de así ¿no es cierto? como de como que sí como de montañita que hago así bueno es que no no sino digamos es una forma no regular por la presencia de los dobles o triples enlaces ¿de acuerdo? y aquí cuando te aparecen esto de dobles y triples enlaces seguro que recuerdas las clases de la química orgánica uno en el cual se hablaba de las conformaciones cis y las conformaciones trans ¿verdad? ¿qué era una conformación cis? ¿qué era una conformación cis? me estoy refiriendo específicamente a este de aquí ¿qué era una conformación cis, chico? cis si se acuerdan de eso cis y trans en el mismo en el mismo lado la el grupo bueno aquí el doble enlace el doble enlace es uno de los puntos que te vale ¿cierto? pero ¿qué es esto de que está en el mismo lado? los sustituyentes de estos carbonos ¿no es cierto? están en el mismo plano de referencia cis y si hay la palabra cis aparece la palabra trans ¿verdad? que están en lados contrarios del plano que en este caso es definido por la insaturación doble enlace ¿sí? ¿has escuchado tú por ahí la publicidad de ciertos productos de alimenticios que tú dices no contiene grasas trans o no contiene compuestos trans sí la mayoría de productos la mayoría de productos ¿cierto? la mayoría deben ser cis y pues este está en estado cis ¿no? en estado trans estaría esto hecho como una grada así plano y después así listo los trans no les va bien a nuestras a nuestras células ya vamos a ver más adelante porque ¿de acuerdo? más cosas de estos grasas aceites sí una grasa una grasa químicamente ¿qué es? es un triglicérido triésteres de glicerol con tres ácidos carboxílicos en el que de cadena larga esto es decir triésteres con ácidos grasos eso es una grasa como tal ¿verdad? la forma aquí está la estructura fíjate la cabeza polar y los tres trinchecitos así ¿qué más son las grasas? ay ¿qué pasó? ¿qué pasó contigo? ¿qué pasó? ¿qué hice? listo las grasas aquí ya tendrías desarrollada una grasa como tal un triglicérido ¿de acuerdo? aquí tienes el acilo graso que ya es una de las partes del ácido del ácido graso del cual se originó y acá tienes la parte no polar como te decía no polar los ácidos grasos de cadena larga suelen tener nombres tradicionales si por ejemplo este ácido de aquí en lugar de contar de los carbonos que sería uno dos tres cuatro cinco seis siete diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho ácidos teálicos es decir tenemos dieciocho átomos de carbono abajo tienes el oleico el ácido linoleico pues siempre van a estar se prefiere para la naturaleza lo que es configuración cis ¿de acuerdo? una grasa es un triglicérido es un triglicérido ya está estos tres ácidos grasos que conforman las grasas chicos no necesariamente son iguales ojo no necesariamente estos tres ácidos grasos o sea todos son igualitos puedes tener distinta distinta molécula ¿de acuerdo? no están ramificados por lo general por lo general no están ramificados los carbonos van de doce a veinte ya te digo esto depende mucho del autor al que leas antes decíamos el trece en adelante y más atrás y más adelante diremos otros valores ¿de acuerdo? pero ya te digo mientras más de doce átomos de carbono o a veces de dieciocho si no se sabe diferenciarlo por sobre los trece por sobre los quince tú podrías considerar que ese ácido carboxílico ya es una grasa o sea ya es un ácido graso si le domina ácido graso un ácido graso es igual que una grasa no la grasa tiene que tener los triesteres ¿no? mira y los más comunes por ejemplo ácido palmítico y esteárico son ácidos grasos comunes oleicos linoleicos son insaturados son ácidos grasos súper comunes hay más de 100 ácidos grasos de la naturaleza y pues ah no más de 100 grasos diferentes pero son 40 que existen en la naturaleza y ya está ¿no? no son polímeros tampoco eso también debe debes tenerlo claro ¿sí? te he puesto aquí una tablita de los ácidos grasos más comunes laúrico palmístico palmítico esteárico mirístico raquídico ¿de acuerdo? al lado está el número de carbonos fíjate cómo va subiendo el número de carbonos y por tanto sube el punto de fusión a mayor carbonos mayor punto de fusión bien ¿qué más tenemos aquí? obviamente a mayor carbonos el efecto de las insaturaciones es diferente ¿no? mírate por ejemplo el ácido palmitoleico ¿sí? tiene 16 carbonos y el palmítico tiene 16 carbonos ¿sí? punto de fusión del palmito 63,1 grados centígrados punto de fusión del del palmitoleico menos 1 grado centígrados fíjate es porque está en esta simple insaturación ¿no es cierto? junto con esta letra Z pues es lo que te dice que era el efecto que tiene ese doble enlace ¿no? la Z ¿qué significa la Z? ¿se acuerdan qué significaba la Z? que están en la misma cara en CIS exacto que es el CIS perfecto bien estos son algunos ácidos grasos comunes si yo mezclo los ácidos grasos los distintos ácidos grasos la mezcla de ácidos grasos aceite ¿no? no se olviden de esto por favor aceite hoy estoy un poco lento para describir pero bueno aceite ¿vale? y les he puesto aquí otra tablita en el cual fíjate nos da la composición de grasas animales y nos da la composición de aceites vegetales nos dice por ejemplo en la mantequilla ¿qué ácidos grasos saturados están? ¿qué ácidos grasos insaturados están? ¿sí? mientras más compuestos insaturados tengan estos lípidos pues van a estar van a ser más fácil de metabolizar mientras sean compuestos muy estables como los alcanos esa parte de metabolizarlos de procesarlos va a tardar mucho tiempo ¿de acuerdo? pero aquí viene una pregunta si yo digo grasos animales estos ácidos grasos que nos están enumerando aquí ditulmirístico pensemos el palmítico pensemos el esteárico ya que son los ácidos digamos que esto tenemos ya ¿estos ácidos están sueltos en las grasas o están formando otra estructura? digamos yo tomo una muestra de cualquiera cogemos una muestra de mantequilla o de manteca mira ya de cerdo mi pregunta es los ácidos grasos en las grasas están sueltos o que están formando dentro de la grasa para para decir que están ahí presentes que estructura que molécula ¿qué es lo que se llama? eso de las grasas no estaría formando esto del trieste ¿qué es lo que se llama? exactamente exactamente si bien se da en esta información de la tabla como si fueran ácidos grasos y podría dar la impresión de que están sueltos si yo hablo si yo hablo de grasas animales ¿no es cierto? en el caso del humano pues no están sueltos los ácidos grasos ¿no? necesitan estar reaccionando con un alcohol para formar los triestres ¿vale? ya ¿qué más tenemos por aquí? vamos a ver ¿dónde están los más? aquí a ver eso ok los ácidos grasos insaturados pues tienen puntos de función menor que los saturados ya lo vimos en la tabla el aceite vegetal cualquiera que este sea vas a encontrar más porción de insaturados que de saturados por regla general mientras que en las grasas animales encuentras más porcentajes de saturados que de insaturados ¿sí? las palabras reticulado ¿no es cierto? bueno saturados de insaturadas los saturados como van a ser como más homogéneos ¿no? como más como más más homogéneos como más sí o sea puedes ordenarle más fácil a todas estas moléculas que parece palito de fósforo por la cabeza polar y el cuerpo no polar mientras que las insaturadas ¿no es cierto? al estar así con los dobles enlaces que para arriba para abajo va a ser más difícil formar un cristal y por tanto no van a tener una estructura cristalina ¿sí? es decir mira obtuve estas pepitas de ácido linoleico de la extracción que hice o sea vale puntos de función propiedades físicas muy bien ¿sí? reducción de los enlaces dobles eso es pasar de un compuesto insaturado a un compuesto saturado que son más estables ¿no? los compuestos saturados son mucho más estables en términos de vida que los compuestos insaturados ¿por qué? porque si bien les da a los insaturados una ventaja ese doble enlace el instante que lo traspasas ¿no es cierto? el instante en que empiezas a hacer reacciones con ese ¿verdad? pues es fácil añadir el hidrógeno pero hay transformar de grasa saturada en grasa insaturada ¿sí? por ejemplo esto ya no se hace mucho ahora ¿no es cierto? pero para los años 90 80 del siglo anterior en una planta de aceites de ley tenías un reactor de hidrógeno porque hidrogenabas las grasas insaturadas hidrogenabas las insaturadas y te las vendías como saturadas ¿no? podrías tener más más productos por ejemplo de ahí la famosa margarina ¿sí? la famosa margarina es tomar un aceite vegetal por el hidrógeno saturar esos enlaces insaturados que podía tener y ya está sigue siendo sólida la temperatura ambiente ¿no? que es lo que hay que tener también ojo con esto ya ¿qué más tenemos por aquí? y pues mira esto es lo que te decía ¿no? de lo que es la posición CISD trans para para tú para ti que estás tomando esa signatura bien ¿cómo estamos? esto ya es motivo de otra clase ¿duras, preguntas? la diferencia entre una grasa un aceite y una cera y un ácido graso a ver les pongamos el mentiroso para que me para que me me hagan alguna pregunta si no le podemos dar por por muertita a la clase de hoy la diferencia entre una grasa un aceite y una cera a ver presentaciones del mentir aquí este dudas preguntas chicos alguna pregunta alguna duda alguna inquietud de la clase de hoy día dudas preguntas inquietudes la diferencia entre un aceite una grasa una cera y un ácido graso nadie ¿por qué las grasas tan son malas? a ver hay varias razones primero recuerda que deben cumplir toda grasa ¿no es cierto? o todo sí todo lípido busca cumplir o está se lo debe clasificar como el uso que vas a tener ¿no es cierto? en la membrana o asociado al transporte celular o asociado al almacenamiento de deji o al aislamiento térmico ¿sí? entonces las trans no son buenas porque por ejemplo si tienes una grasa trans pues la presencia y la membrana de la grasa trans se va a notar ¿sí? imagínate la vez que puedo hacer aquí un dibujito ¿sí? imagínate que la membrana celular ¿dónde estás? no hacia atrás eso imagínate que la membrana celular son como estos palitos estos palitos de fósforos más o menos ¿no? mira tienes el punto y la cabecita y así ¿verdad? en la membrana celular todos estos están así juntos ¿de acuerdo? pero si es que aquí se llega a meter una grasa trans ¿no es cierto? pues tendrías más o menos esto ¿no? tienes una cosa así y otra cosa así ¿verdad? clic y aquí tendrías otra vez las grasas ¿verdad? mira por darte un ejemplo ¿no? entonces si tú caes en cuenta esta parte de la membrana celular celular que yo me dibujé aquí no es uniforme en este en esta grasa de aquí aquí como que esta grasa trans ocupa más espacio entonces puede ser ¿no es cierto? de que pues se vea afectada los las propiedades de la membrana de esa célula que incluyó la grasa trans ¿de acuerdo? pueden almacenar energías igual las grasas trans y la grasa cis ¿verdad? pero igual capaz que se vea afectado también el aislamiento térmico porque este espacio aquí en la grasa trans como que da como más luz para que pasen y entren cosas ¿no? sí más o menos esa es la idea de que una grasa trans es mala otra de las cosas de que las grasas trans se convierten en un poco atractivas ¿no es cierto? para nuestro consumo es no me preguntas es por ejemplo se pueden oxidar con mayor facilidad se pueden romper con mayor facilidad que una cis por tanto son menos menos resistentes a la temperatura ahí te empiezan a dar radicales radicales libres que no no les gusta mucho a nuestras células ¿no? ya la razón por la que no se consume hidratos trans es porque son difíciles de descomponer pueden ser difíciles de descomponer como también pueden ser más fáciles de romperse y de que se formen productos intermedios ¿no? aunque esto de la descomposición de la grasa cis o de la grasa trans está muy relacionado con la cantidad de dobles enlaces que tienes ¿de acuerdo? y pues a más dobles enlaces es más fácil romperle las moléculas ¿no es cierto? porque oxidas el doble enlace ¿de acuerdo? entonces aquí no es no sé no es tanto el el la descomposición porque entre una grasa así y una atrás solo pensando en la descomposición es decir la la ruptura de ese doble enlace posiblemente son hasta iguales ¿de acuerdo? posiblemente son hasta iguales ¿sí? también así como recordarán ustedes de que en hidratos de carbono las moléculas de elegida son las 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 dextrógidas mientras que en los aminoácidos son las nevógidas puede ser que la naturaleza haya elegido para la mayoría de estos lípidos los los que son tipo cis ¿no? antes que los que son trans ¿ya? ¿cuáles de estos lípidos serían más perjudiciales para la salud? ninguno es que aquí viene el tema chicos ninguno de estos lípidos que hemos hablado ni las grasas ni los aceites ni las ceras son perjudiciales para la salud ¿dónde viene el problema? en la cantidad ¿sí? ahí viene el tema si es que tienes mucho de esto ahí viene el tema ahí viene el problema pero si tienes poco pues tienes lo suficiente como para reponer esas células que estás que están creciendo día a día dentro de tu cuerpo ¿no es cierto? y para que crezcan las células necesitamos construir nuevas membranas y pues para otras funciones especialmente las hormonales las de vitaminas cuando hablas de estos lípidos ¿no? entonces ninguno el problema está en la cantidad ¿sí? ¿por qué se dice que freír varias veces con el mismo aceite se forman grasas saturadas que se deben evitar? a ver aquí aquí digamos que hay alguna confusión ¿de acuerdo? freír es meterle temperatura freír es meterle temperatura si el aceite o la grasa que están utilizando para freír tiene mucha carga de ácidos grasos con insaturaciones esas insaturaciones se van a romper más rápido ¿sí? y se van a empezar a producir pues depósitos de carbón como tal o radicales libres por el tema de la temperatura ¿de acuerdo? que se forman mientras que si ese aceite o esa grasa que estás utilizando para hacer las frituras la mayoría de ellos tienen ácidos grasos saturados van a ser más estables a la temperatura y por tanto eso te va a durar más tiempo el aceite para hacer varias frituras ¿de acuerdo? por ejemplo en tu cocina de casa deberías tener dos tipos de aceites un tipo de aceite para acompañarlo como aderezo de las ensaladas que serían los aceites de oliva por ejemplo que es lleno de ácidos grasos con insaturaciones pero si es que acostumbras hacer frituras en tu casa es mejor hacer la fritura con aceite de palma antes que con aceite de oliva porque el aceite de palma tiene más saturados que insaturados ¿sí? listo 11 preguntas ¿dónde se han estado preguntones? ¿las grasas trans se usan en otras industrias? puede decirte que ahí mismo en la industria del jabón se utiliza lo que es las grasas trans no son tan comunes ¿sí? no sé en qué más se podría utilizar una grasa trans estoy sincera pero lo que pasa es que para hacer jabón sí perfecto o para hacer es que si tienes una grasa trans y la hidrogenas pues ya te olvidas del cis y del trans y tienes ácido graso saturado y eso se puede transformar tranquilamente en margarina capaz que está dentro de la de la de la industria alimenticia mismo pero al ser trans dices uy no lo trans no es bueno ya se han hecho los estudios ¿qué hagamos? pues hidrogenémosle y transformémosle saturada y ahí sí ya le vendemos como margarina o queso light esas cosas el aceite de oliva es bueno no es súper bueno súper súper bueno es parte de la dieta mediterránea la cantidad de insaturaciones que tienes aceite de oliva lo hace súper sutil te lo puedes prácticamente comértelo así cucharadas del aceite ¿verdad? si te gustan si te gustan las aceitunas te estás comiendo olivas y ahí está el aceite de oliva es bueno porque al tener muchas insaturaciones ¿verdad? en nuestro cuerpo se metaboliza más rápido ¿verdad? no hay que exagerar obviamente en el aceite de oliva no frías nada con aceite de oliva no porque estás echando a perder el aceite ¿no? entonces sí es bueno muy bueno el aceite de oliva uy esto es súper interesante ¿qué efecto tiene el exceso de grasas en el sistema inmunológico? a ver debes de haber escuchado que tenemos vesícula ¿no es cierto? y que lo que es la vesícula está conectado con páncreas y el páncreas es de los principales órganos que secreta una cantidad muy grande de enzimas para metabolizar las grasas metabolizar las grasas es pues ir orientando las grasas que te vas comiendo hacia los distintos usos que le tiene que dar en el cuerpo ¿no? entonces el exceso de las grasas va a lo que son los 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 venas ¿verdad? ¿hay relación directa con el sistema inmunológico? ¿no? ¿no? será que el exceso de grasas te causa baja movilidad y pues si tienes baja movilidad no estás haciendo ejercicio y eso es un problema para el sistema inmunológico puede ser eso una ¿de acuerdo? el exceso de estas enzimas del páncreas y en el hígado ¿verdad? por el exceso de las grasas también es un problema y eso puede alterar el efecto del sistema inmunológico y es por eso que las personas con baja movilidad ¿no es cierto? con obesidad pues no como que no tienen tan despierto ese sistema inmune y pues en el caso de la COVID se ha visto más no sé si más casos sino habría que ver las estadísticas del país ¿no? por ahí creo que está chicos ¿en qué te digo? esto es hígado esto es páncreas y mucho de esto en sangre mucho de esto en hígado pues ya no no va bien las grasas se pueden fabricar a través de laboratorios una grasa puedes fabricarla ¿sí? una grasa sí partes de los ácidos de los ácidos grasos que esos vienen de los aceites ¿no es cierto? y los esterificas esos ácidos grasos con alcoholes de alto peso molecular o con gliceroles y puedes tener grasa sí definitivamente esto sí porque es reacción de esterificación esto sí puedes construir en el laboratorio ¿me puede recordar la principal diferencia entre las ceras con los aceites y las grasas? sí claro ceras ésteres un solo éster la cera es un éster entre un ácido graso y un alcohol de alto peso molecular bueno si ya te digo ácido graso ya te estoy diciendo que es de alto peso molecular esa es una cera una cera es un éster por aquí estaba una cerita mira esta es una cerita un éster un solo grupo éster ácido de cadena larga alcohol de cadena larga bien aceites un aceite es una mezcla de distintos ácidos grasos este es un aceite mientras que una grasa es triésteres ¿no? triésteres ahí está la diferencia cera un éster grasa triésteres triglicéridos grasa y aceites mezclas de ácidos grasos mezclas de ácidos grasos la razón por la cual nuestro cuerpo se llena de grasa por así decirlo sería porque los líquidos son los últimos de consumirse como fuente de energía sí yo pienso que sí eso es una muy buena muy buen razonamiento ¿verdad? como son pese a que son de altísima energía seis veces más incluso que el glucógeno hidrolizado pues como al cuerpo pues como se come más rápido los hidratos de carbono y después las proteínas entonces sí entonces la clave está en la dieta no te hagas tantas cosas fritas no te comas todos los días un mote con chicharrón por ejemplo que eso es grasa de la buena ¿no? ya un triglicéridos puede solicificarse en el cuerpo claro claro que sí de ahí los de ahí los los cómo se estrechan los conductos de las venas ¿no es cierto? por esa acumulación de de colesterol triglicéridos y etcétera ¿no? la margarina mantequilla no aquí es diferente aquí es diferente ¿no es cierto? debe ser margarina de semillas de girasol eso sí porque la mantequilla como tal es la grasita de la leche ¿de acuerdo? la mantequilla como tal es la grasita de la leche mientras que la margarina es coger aceites vegetales girasol también es cargado de muchos ácidos grasos que tienen insaturaciones le saturas le saturas ¿no es cierto? de la insaturación le pones hidrógeno y se transforman en ácidos grasos saturados la mezcla de los saturados desde el mayor peso molecular y ahí sí puedes tener margarina ¿formaría parte de las grasas a pesar de que no es proveniente de animales? no la diferencia entre grasa aceite y cera no es del estado físico no es decir ah mira es sólido grasa es líquido aceite no 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 sino evidentemente los puntos de fusión de las grasas son más altos que los puntos de fusión de los aceites sí por supuesto en términos generales es así pero no se los clasifica por el estado físico entonces ¿la margarina formaría parte de una grasa? no porque yo parto del aceite de girasol que es una mezcla de ácidos grasos insaturados saturo esos ácidos grasos tengo una mezcla de ácidos grasos saturados como son saturados pues su punto de fusión es más 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 bajo pues solidifican ¿vale? pero eso no es una grasa ¿podría yo tener una grasa de ese aceite de girasol? sí claro si es que yo esterifico esos ácidos grasos con un glicerol por ejemplo ahí se me transformaría en grasa ya los aceites son más fáciles de descomponer por el metabolismo que las grasas claro por supuesto que sí porque las grasas son imagínate como los tres dedos ¿no es cierto? esto es una grasa más complicada es un trieste mientras que el aceite son pues los como los dedos sueltos ¿no? los ácidos grasos de cadena larga claro esto sí ¿qué sucede con estos lípidos cuando se hace ejercicio? ah mira es interesante ¿de acuerdo? esto también depende mucho de la de el tren de ejercicio que estés acostumbrado a hacer en verdad y pues se empiezan a quemar cuando tienes jornadas prolongadas del ejercicio ¿no? es decir empiezas a hacer ejercicio y lo primero que empieza a consumir tu cuerpo son los hidratos de carbono de acuerdo que estén que estén en sangre ¿vale? y luego se empiezan a consumir los lípidos así de sencillo ¿no? en el tren de ejercicio entonces sí se consumen lípidos en tren de ejercicio pero en la jornada larga de ejercicio o sea si haces media hora de bicicleta pues capaz que no consumes tantos lípidos como si hicieras dos horas o cuatro horas de bicicleta ¿vale? entonces se consume claro por supuesto ya el aceite de girasol es mejor o peor que el de palma para hacer frituras uy pues habría que ver la cantidad de insaturados que tiene el aceite de girasol versus el aceite de palma es full saturado es mucho saturado pero déjame ver si el aceite de girasol veamos no sé si le tengo en la presentación creo que si tengo una una lámina con las composiciones de los aceites déjame ver un segundo aquí no mira acá aceites vegetales dato no tengo el de el de girasol ¿no? veamos en el internet pero este del aceite de girasol pongamos aceite de girasol de acuerdo esto hay que ver la cantidad de composición la cantidad de insaturados que tiene ah mira no pues ¿qué es esto? ha sido linoleico ¿no es cierto? y linoleico y linoleico linoleico y linoleico linoleico y linoleico vamos a ver dónde está mi tablita de este aquí linoleico y linoleico mira son ácidos ah sí son ¿cómo es esto? insaturados ¿verdad? de hecho me decía esta referencia el internet me dice que el 60% son insaturados entonces es mejor hacer fritura con el aceite de palma ¿sí? el aceite es mejor o peor que el aceite de palma para hacer frituras el mejor para hacer frituras es el aceite de palma ya está porque son es puro es puro ácido palmítico ¿no? ya entonces no no vale el de girasol tampoco para las frituras se daña muy rápido ¿no? que da pena una dieta ¿de cuál debería tener mejor aceite de oliva que aceite normal? si no o sea claro pero el aceite de oliva es como aderezo ojo si mejor es que te vas a preparar un como es esto un una ensalada de tomate imagínate ¿no? cierto el tomate picado con un poquito de sal y le puedes poner un chorrito del aceite de oliva encima del tomate bien eso está eso está bastante bueno no vas a hacer lo mismo que el aceite que con aceite de palma no es decir voy a preparar el ensalada y le pongo aceite de palma encima no depende de los regímenes de dieta que sigas por lo general se prohíben mucho los fritos ¿no? se prohíben mucho los fritos porque tienes alta cantidad de estos lípidos de los saturados y o sea si te gustan las salchipapas por ejemplo no te comas una cada día ni una cada semana deja dale espacio a las salchipapas una vez cada mes por decirte algo ¿no? ¿sí? entonces en una década de agua debería tener el mejor aceite de oliva que el aceite normal y la respuesta es sí ¿se puede hacer jabón con aceites o grasas ya procesados utilizados? sí pero a ver aquí viene el tema un aceite procesado ¿no es cierto? vegetal ¿de acuerdo? un aceite procesado vegetal van a venir ya las moléculas un poco algunas ya vendrán rotas porque el aceite hierve por sobre los 120 130 grados centígrados ¿no? y pues estar tanto tiempo en esa temperatura tarde o temprano se empiezan a se empiezan a romper las moléculas entonces vendrían ácidos grasos que inicialmente eran de 16 átomos de carbono podrían venir ácidos grasos de 8 átomos de carbono 9 átomos de carbono y eso se puede saponificar sí se puede saponificar pero la calidad del jabón que se va a utilizar pues que se va a obtener no va a ser tan buena como si fuera del aceite del aceite puro ¿no? ¿por qué sale más jabón? bueno grasas de utilizar es la misma cosa los ácidos grasos que forman esas grasas ya están rotos pues también la calidad del jabón va a estar malo ¿no? y sí jabón desde las grasas por supuesto que se hace y sale más porque la relación es de 1 a 3 porque cada molde de triglicérido tiene 3 ácidos grasos ¿no? ya entonces ¿se puede hacer? se puede hacer pero posiblemente la calidad del jabón que saques no es tan buena porque si es que ya está usado especialmente en cocina esas frituras ¿no es cierto? las moléculas ya no están completas sino están rotas por el efecto de la temperatura ¿no? bueno los virus utilizan capas de grasa para mantener su estructura el COVID especialmente es una bola de grasa llena de espinas imagínate dentro de esta bola de grasa está el el ARN del COVID no existen otras formas de estos para mantener su estructura es que los lípidos son bastante estables son bastante estables bastantes como plásticos para poder deformarse ¿no? entonces hay virus que vienen alrededor de las proteínas pero degradar una proteína es más fácil que degradar un lípido ¿de acuerdo? entonces hasta el momento pues estas capas de lípido son como las más las más apropiadas para transportar material biológico pensando en los virus incluso la vacuna de moderna esta vacuna de moderna viene pues encapsulado el ARN mensajero en microcapas de lípidos ¿no? ¿qué más? acá si es mejor la aceitología pues grasas insaturadas no son buenas grasas insaturadas una grasa insaturada sería un triglicérido que está formado por ácidos grasos insaturados ¿verdad? es que la palabra buena y mala depende de la cantidad también o sea grasas insaturadas no son tan comunes ¿verdad? esas grasas que tienes ácidos grasos insaturados en su en su en su estructura pero también depende de la cantidad o sea ¿qué haces con esa grasa? ¿no es cierto? no sé no no les clasificaría inmediatamente el aceite de oliva está bien por las insaturaciones porque son muchos ácidos que están separados ¿las grasas trans se vuelven glucógeno? no las glucosas se hacen glucógeno ¿no? de ahí su nombre que de ese glucógeno porque son glucosas llenas de OHs puedan reaccionar esos OHs con ácidos grasos y que se transformen en triglicéridos sí pero de ahí que esas grasas transhagan glucógeno ese camino no existe ¿de acuerdo? ¿qué sabor dulce de la miel se debe a la estructura de la cera o hay algún azúcar en particular? creo que la miel tiene fructosa cualquier cantidad me parece ahora que lo pienso la miel de abeja es diferente que la cera de abeja ¿no? pero la miel de abeja es fructosa sin miedo de lo que yo recuerdo sí la miel de abeja es fructosa sin miedo y ahí tienes pues del azúcar claro déjeme en el funcionamiento de la tiroides las personas con el motorismo tienen a engordar porque el cuerpo produce o acumula grasa me insisto en la pregunta que hay si ya mis mis conocimientos ya se quedaron ahí no tengo idea no sé decirte cómo influye la grasa con las tiroides y esto del hipotiroidismo ¿no es cierto? de que tienden a engordar debe haber alguna conexión o sea si es que alguna de las hormonas no está funcionando bien ¿no es cierto? para que se acumule la grasa o no se procese la grasa significa que el páncreas no está funcionando bien entonces capaz que hay alguna conexión no lo sé o sea te juro aquí podría empezar a especular pero no no me suena o sea no 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 la verdad no tengo idea me gustaría responderte la pregunta pero esto no no sé decirte cuando calientas el aceite de oliva estamos rompiendo los gláceos si es posible es posible eso si debes haber visto seguro alguna vez que voy a hacer un huevo frito para la noche y dices pero como quiero comer sano voy a freír el huevo frito con aceite de oliva entonces ni bien se caliente ese aceitito de oliva ¿no es cierto? tarda menos tiempo en empezar a salir humos blancos encima del sartén que si le pusieras el aceite de palma ¿de acuerdo? y también acuérdate que de aceites de oliva también hay aceites de oliva para freír ¿de acuerdo? eso depende del grado de refinación que haya tenido el aceite de oliva sí por supuesto en países de los cuales no tienes aceite de palma fríes con aceite de oliva pero buscas el aceite de oliva que es para freír ¿no? y eso mucho lo reconoces por el color del aceite de oliva entonces ¿es posible que se formen radicales libres? sí es posible que se formen radicales libres por la temperatura ¿no? por esa temperatura y acuérdate que se van a romper por donde tiene los dobles enlaces ¿no? y es ahí ese enlace plano con muchos electrones puedes tener la formación de los radicales libres dice ¿por qué algunos médicos suelen recomendar que se deje el aceite de palma y que mejor se incorpore el aceite de girasol por la cantidad de insaturados pues chicos el aceite de palma es para la salud un poquito más complicadito claro entonces póngale el aceite de girasol a su vida es decir si usted no puede vivir sin fritos porque tiene que comer la carne frita el pollo frito la papa frita todo frito bueno en tal caso no fría tanto con aceite de palma porque son saturados esos son más difíciles de romper antes que los insaturados ¿no? entonces que usted se vea mejor póngale el aceite de girasol y ya está ¿de acuerdo? pero esto es por salud ¿no? por mejorar tratar de mantener ese equilibrio ese balance de la nutrición ¿no? ¿me puede recordar la diferencia entre grasas saturadas y saturadas de aceites insaturados y saturados por favor sí aceites mezclas de ácidos grasos entonces aceite insaturado será aquel aceite que tiene muchos ácidos grasos que tienen insaturaciones ¿no es cierto? mira mientras que un aceite saturado ¿sí? es aquel aceite que tiene muchos ácidos grasos saturados como por ejemplo palmítico mira palmítico esteárico estos de estos dos de aquí es por ejemplo el aceite de palma básicamente ¿no? esteárico y palmítico mira mientras que grasas grasas vamos a las grasas las grasas ¿no es cierto? son estos triglicéridos mira una grasa es un triglicérido ¿vale? grasa saturada cuando los ácidos grasos los acilos grasos que la conforman son saturados grasa insaturada ¿cuándo? pues los ácidos grasos que conforman la grasa pues tienen insaturaciones ¿de acuerdo? eso es todo una diferencia entre un aso entre grasa saturada e insaturada depende de los ácidos grasos que la conforman igual entre ácidos grasos entre aceites insaturados es la misma depende de los ácidos grasos que la conforman ¿qué contiene el aceite normal? si te refieres del aceite normal al aceite de palma básicamente el aceite de palma es ¿de dónde estás? el aceite de palma es esto una mezcla casi 50 50 50 50 de palmítico y este árico casi por ahí está más o menos ese es el aceite normal ¿por qué antes de descubrir el petróleo se utilizaba aceite de gallina en algunas industrias? ¿qué similitud tienen o por qué se pudo hacer ese cambio? porque al ser moléculas grandes ¿no es cierto? tardan más tiempo en quemarse ¿sí? entonces no es igual quemar una molécula de 8 átomos de carbono por ejemplo que se va a quemar más rápido mientras que si le pones un lípido que tiene más átomos de carbono ¿verdad? pues se va a demorar más en quemarse ¿de acuerdo? esto del aceite de ballena posiblemente es una grasa de ballena ¿no es cierto? que por el punto de fusión que tiene esa grasa ¿no es cierto? tiene líquido ¿verdad? o sea su estado físico es líquido es como el aceite de hígado de bacalao dices a ver pero dice el bacalao es animal ¿y por qué le pone el nombre de aceite? pienso que yo es una grasa pero el punto de fusión de esa grasa ¿verdad? es elevado y por no tendría que ser muy bajo claro el punto de fusión tendría que ser bajo por tanto el estado físico eso es líquido ¿no? sí pero por lo general por lo general ¿no es cierto? grasas animales aceites vegetales ¿sí? y la ballena es animal pero vamos que te mueres que es animal ¿no? entonces se utilizaba para la industria de la de hacer velas de hacer candelabros o sea de darles energía a las personas ¿no? el aceite de ballena hay unas buenas películas en Netflix de los balleneros y tanta cosa ¿no? entonces es tamaño es tamaño de las moléculas simplemente ¿no? no vas a poder encender un motor con aceite de ballena definitivamente con grasa de ballena ¿no es cierto? definitivamente no no va a suceder así ¿ya? ¿qué más? hay aceites producto del petróleo claro por ejemplo por supuesto los aceites minerales claro pero los aceites minerales no tienen la la estructura que tienen estos de aquí sino son cadenas de hidrocarburos de hidrocarburos en los aceites minerales ya vas a tener la presencia de aromáticos por ejemplo que claro cuando están en mezcla por el punto de fusión que tienen pues los ves líquidos ¿no? los aceites minerales los de petróleo son más estables a los cambios de temperatura en viscosidad me refiero es por eso que eso va en el auto ¿no? el aceite mineral que le pones a tu auto es producto del petróleo 100% no le vas a poner ahí una grasa animal y grasa vegetal para lubricar ¿sí? porque no van a formar película ¿no? entonces sí claro claro que hay aceites de esto y no no son compatibles ¿no? entre los aceites grasas y ceras vegetales y animales con los aceites de petróleo pues no no existe compatibilidad de alguna sí no entendí aquí te falta una tilde en petróleo pero bueno ya está creo que ya lo tenemos a ver si no hay aquí por aquí no hay preguntas de la audiencia ya está entonces ya te digo clase de inicial de lípidos para tener clara diferencia entre una grasa un aceite y una cera listo sin más preguntas chicos me despido que tengan una buena tarde por favor cuídense mucho y ya nos veremos dentro de unos 30 minutitos con las personas en cálculos básicos hasta luego y ya nos veremos y ya nos veremos y ya nos veremos